La ciudad de Los Ángeles se unió en una marcha masiva en apoyo a la soldado Vanessa Guillén, quien fue encontrada mutilada después de dos meses que desapareciera de la base militar de Fort Hood, Texas. La desaparición de la joven México-americana acaparó la atención de los medios y de muchos famosos que pedían ayuda para encontrarla. Por eso algunos famosos como Jackie y Rosy Rivera habían dicho presente, pero al último minuto quedaron mal y no se unieron a esta marcha masiva. Donde también la madre del soldado Enrique Román Martínez, quien sus restos fueron encontrados, el 29 de mayo a la orilla del río Chaco, Fuerenca, Carolina del Norte, pide justicia por la muerte de su hijo. Le quitaron la vida, él no pidió que le quitaran la vida, ¿por qué se la quitaron? Yo nada más digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Justicia para Vanessa Guillén, para todos los soldados de la base de Fort Hood que necesitan hacer una investigación congresional. Con la esperanza de que se haga justicia por la muerte de Vanessa, su familia se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este 29 de julio en la Casa Blanca. Pan en la jugada, Nelsica Rico. Quiero justicia por la rica Román. Justicia. ¿Qué tal por usted?